Bien, muchas gracias compañeros, estoy aquí en la dirección departamental de educación con Ronald Hernández, es un maestro que viene a hacer un reclamo por algunos asuntos de injusticia, pues él no se siente bien de salud, sin embargo le están trastocando sus derechos, ¿a qué se debe? Buenos días licenciado Palma, la verdad que se ingresé una licencia de tres meses por el asunto mío que tengo una resonancia, atrofia cerebral, de hecho me mandaron un comunicado de imprema donde me dicen que tengo que presentarme el día 14 de marzo con neurología con el doctor Díaz, para mí se me hace injusto porque, hombre, ir a Tegucigalpa incurre en gastos, yo tengo gastos que valen 5.000, 7.000 lempiras y tengo que hacerlos mensualmente, correcto, correcto, y lo que me molesta es que me mandan a mí a Tegucigalpa, sabiendo que la vez pasada hice la licencia y no me mandaron a pedir esto, según esto si yo no me presento me cancelan mi licencia, porque tengo que ir a refrendarla, ya está refrendada, por qué no, si por qué la maestra que me está cubriendo, por qué no lo hace ella, ella tranquila en mi plaza, no es justo, para firmarles las acciones, yo no quería, pero me obligaron, me dieron que si yo no firmaba, me, el imprema, perdón, la secretaria de educación me iban a, 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 audioizar, Y yo, mire, busqué en el estatuto de los docentes y no parece su utilización. Si yo quería meter la licencia, la metía, si no, no. Y me dice la licenciada, si usted no mete la licencia y le pasa algo, bajo responsabilidad suya, y usted va a tener que pagar dinero, ¿por qué voy a pagar, licenciado? ¿Por qué? Si estoy enfermo. No es justo. Yo le hago un llamado al ministro de Educación. Mire, señor ministro, yo no tengo nada contra usted, ni contra el licenciado Aldo, ni con nadie de la departamental. Pero hay cosas que le violentan los derechos a uno. Realmente, yo no necesito ni quiero estar enfermo. Mire, aún así, he presentado a trabajar. ¿De qué sufre usted? Tengo, la verdad que los médicos dicen una cosa y me han visto médicos privados, tanto el público y el seguro, en el privado, me dijo Donel Figueroa, que yo tenía desgaste de disco, que estaba la columna, el doctor Milton Rodas de San Rafael, me dijo que tenía la dislocación de columna. Ahora me aparece la resonancia que tengo esta enfermedad. Y según el dictamen médico que me dicen, que mi año de vida es de 10 a 8 años. Bien, muchas gracias. Bueno, esto es lo que ha manifestado Ronald, ¿verdad? Ronald Hernández, quien está viniendo aquí a la departamental a pedir justicia, pues sus condiciones de salud no le permiten en este momento realizar algunas actividades por las que es necesaria la intervención del personal de esta institución para tratar de apoyarlo. Este es un reporte de Javier Palma. Vuelvo con ustedes, compañeros, hasta estudios principales del noticiero hoy mismo.